Un accidente, un accidente en el centro de Guayaquil. ¿Usted quiere ir con la D? Oiga, en pleno centro de Guayaquil, frente al malecón. Ya. Un, dos, cuatro. ¿O no fue en el malecón? Va, y al frente, al frentecito. ¿No fue en el malecón? No. ¿La avenida es el malecón? La avenida se llama Simón Bolívar. Sí, y el otro es el malecón. Y la otra calle era la Cunini. ¿No es el malecón Simón Bolívar? Bueno, el malecón 2000, la avenida... El malecón Simón Bolívar no va con calle y todo, no. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, es un... ¡Ja, ja, ja! ¡Seis con veintinueve, seis con veintinueve! La imprudencia del conductor de un carro todoterreno grande habría sido la causa para que un vehículo pequeño lo chocara violentamente, causando un gran susto para quienes caminaban por el sector. El vehículo naranja, que es el más grande, ¿verdad? Tuvo una imprudencia al cruzar la... Bueno, al querer girar en la intersección, en el segundo carril, correcto. Y el carro negro, obviamente, el más afectado de todos, se le vino encima. Como consecuencia del fuerte impacto, el carro pequeño fue el más afectado. Sin embargo, no se reportaron heridos, únicamente daños materiales en los dos vehículos. Si hubiese venido a la velocidad prudente, creo que hubiese evitado el accidente. Por lo que pude saber, no de gravedad, pero sigo un poco golpeado. El choque ocurrió la noche de este lunes, en el sector de las calles Junín y Avenida Simón Bolívar, pleno centro de la ciudad, frente al malecón 2000, una zona por donde circulan muchos peatones y ciclistas, que felizmente no resultaron afectados. Leonardo Flores, TC Televisión.